Canten los textos del alcohol, las mariposas en la tierra del cielo y mi hígado punzante, aletazos de otras mustias mariposas. Aquí donde el ruido del mundo moderno pinta su raya estúpida, vitorean un lamento negro, cegador, sanguíneo. Bravo, adelante, buen público, no te acobardes y sóbate la leche de la carne, aullo en la sala de tortura. ¡Gracias! Abajo de tu ombligo ya no hay fe, no hay esperanza, una puerta entreabierta, un corazón, una ventana, un miedo a que me mates con la canción eterna, que muere calcinada en el incendio de tus piernas. Abajo de tu ombligo hay una noche, hay una ausencia, un coño que me muerde y me remuerde la conciencia, que le pone al revólver balas pa' mi tristeza. Abajo de tu ombligo hay un suicida en mi cabeza, abajo de tu ombligo suena un chasquido infernal, y el dedo que te muerdes me convierte en animal, que muerde y se revuelca, ahogado en tu pantano, bebamos de este cali si juguemos a olvidarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame estar aquí para cantarte mal, Debo morir por ti, abajo de tu ombligo hay dinamita pa' explotar, mátame sin dolor, inhala un poco más, bebete mi sudor, Abajo de tu ombligo hay una lengua a tu favor, y antes de amanecer, déjame desangrar, invítame a beber, abajo de tu ombligo está la entrada a ese bar, la policía llegó, yo estaba muerto y tú te reías sin parar, chupando tu vagina yo dejé de respirar, pero solo fue otra triste pesadilla, estaba solo y durmiendo en ese bar, donde una vez dejé empeñada mi guitarra, pues yo no tenía con qué pagar, tus siete whisky y tu botana jodida, que en la mesa te hizo vomitar, mis lindos sueños y mis ganas de adorarte, fue cuando dije suicidémonos en este bar, que installation, yo iba de vivir para todo, porque decidió salvar y asevernка sin dolor, la prolonged del poder nomenclada, que afectara y asevernla, que iba de vivir para mi-aicht subsequent 2016.